Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os queremos contar cómo podéis ocultar o mostrar Apple Music en vuestro iPhone o en vuestro iPad. Como veis, nosotros utilizamos Spotify de manera habitual, tenemos Spotify Premium, por lo tanto, bueno, pues Apple Music la verdad es que a nosotros no nos interesa absolutamente nada y cuando vamos a escuchar o entramos en la aplicación de música, se nos salta automáticamente Apple Music, que es un auténtico coñazo. Si queremos evitar que se muestre o por alguna razón lo hemos hecho y no sabemos cómo podemos volver a activarlo, os lo queremos mostrar, es muy sencillo, vamos al apartado de ajustes, vamos a buscar la opción de música y en música, como veis, encontramos Apple Music, que podemos decir que muestre Apple Music o no, es una casilla, como veis, de activación, de encendido y apagados, francamente sencillo. Además, bueno, pues en estas opciones nuevas de Apple Music podemos también poner el ecualizador, como veis, con infinidad de tipos de música, de géneros musicales, texto hablado, uniforme, nocturno, mini altavoces, en función de cómo lo estemos activando. Además, podemos poner el límite de volumen, también podemos activar el límite de volumen de la Unión Europea, que es lo que el organismo, el sonido y la salud de la Unión Europea recomienda, nosotros la verdad es que pasamos de ello bastante y cuando queremos escuchar la música alta, lo sentimos por nuestros oídos, pero es lo que queremos y también podemos ajustar de una forma sencilla el volumen, bueno, pues de una forma estándar predefinida por Apple. Así que, bueno, pues esta opción de ocultar y mostrar Apple Music, esperamos que os haya resultado de ayuda, por lo tanto, truco recomendable si utilizáis servicios como Spotify o tenéis vuestra propia música descargada. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis seguir en HablandoDeManzanas.com y redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.